Vete con tu nuevo amor, no te pienso detener Yo ya estoy acostumbrada a perder un mal querer Tanto amor que yo te daba, tantas cosas que te di La verdad no lo esperaba que me pagaras así Ay, lleno porque hoy día me querías como a tu vida Y en otro día me veías como si fuera tu enemiga Hoy me siento despechada, siento rabia con el amor Él sabía bien quién eres pero nunca me avisó Me siento tranquila y sin remordimientos Ya me di cuenta en verdad quién eres El más mentiroso de todos los hombres No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar Y si te vas, pues vete Cántalo bonito A esta altura de mi vida solo quiero estar tranquila Ya no quiero nunca más volver a tener errores La vida es bonita y trae felicidad En mi mundo ya no quiero más traiciones Tengo claro tus promesas Tengo claro tus promesas, se las lleva el viento Y si no fue contigo, con otro serás Hice todo lo posible para no acabar lo nuestro Pues vete ahora, no te quiero ver jamás Me siento tranquila y sin remordimientos Ya me di cuenta en verdad quién eres El más mentiroso de todos los hombres No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a buscar Y si te das, pues vete